Acá estamos en Puerto Barrios, y aquí está este monumento de mi tatarabuelo Miguel García Granados. Y ahí, como dicen, fue uno de los héroes de la revolución. Y hoy necesitamos en Guatemala una revolución, una revolución democrática, una revolución donde acabemos con este sistema que tiene hoy totalmente hincado a los guatemaltecos con la corrupción, con la cooptación, con los privilegios de los monopolios, con esa alianza diabólica que hoy a Guatemala lo tiene al borde del precipicio. Yo no seré cómplice de eso, y mucho menos cobarde. Yo vengo de ser educado y preparado, de ser valiente, y de ir al frente para hacer lo correcto, y defender con la vida, si es necesaria, la libertad, la democracia y la paz de todos los guatemaltecos. Si se puede, si se puede hacer grande Guatemala.